Hola amigos yo soy Amiles García y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos como ya vieron aquí en el título el día de hoy les traigo un video del CETIS que es un desfile como de disfraces, van disfrazados y todo del CETIS 93 el año 2019 Así que sin más frámbulos Pimpodos comencemos con este video Pimpodos ahorita me encuentro por la avenito Juárez que por aquí va a pasar el desfile y vamos a ponerse en un lugar para captar bien a todos Pimpodos ya encontramos el lugar adecuado así que desde aquí vamos a estar grabando solo hay que esperar a que pase el desfile Ya estamos en la calle Benito Juárez, estamos en espera del desfile Carretera es por donde va a desfilar el CETIS Amigos se me olvidó comentarles que al final de este video les estaré dando mi punto de vista y les diré que el grupo fue el que más me gustó y les diré que el desfile ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!